Gracias, presidenta. Adelante. Decía un maestro de la Facultad de Ingeniería en el primer semestre que los que no dan resultados dan pretextos. Y yo hoy he escuchado todo tipo de pretextos. Se le han pasado culpando al pasado. Tenían perfectamente claro el país que tomaban y asumieron la responsabilidad e hicieron compromiso. Y hablan del pasado como si aquí no hubiera personajes que militaron en el PRI y fueron funcionarios del PRI. Como si aquí no hubiera personajes que estuvieron en el PAN, en el PRD. Yo creo que es momento de que asuman su responsabilidad y se den cuenta en qué país estamos sentados. Les dejaron un país con un número de muertos. Lo han empeorado. Les dejaron un país con un número de feminicidios. Hoy hay 12% más de feminicidios. La confusión que tenemos con la prisión preventiva oficiosa es pensar que el hecho que un delincuente entre a la cárcel es castigado. Eso es absolutamente falso. Simplemente ese delincuente va a estar en la cárcel, el fiscal va a dormir el sueño de los justos, no va a conseguir pruebas y ese delincuente va a salir a la calle a seguir delinquiendo y quizá hasta con maestría en delincuencia. Este gobierno tiene a sus delincuentes favoritos. Uno es Ovidio Guzmán. A ese no se le toca ni con el pétalo de una rosa. A ese se le libere. A ese se le atiende a su mamá a domicilio. Y hoy tenemos uno nuevo. Emilio Lozoya. Tuvieron la oportunidad de demostrar que realmente son diferentes. De demostrar que realmente en este país se va a acabar la impunidad. Es increíble que este personaje diga que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentado. Ay, güey, perdón. Tomó 10 millones de dólares y se compró una cazota en Lomas de Besares. Y no contento con eso, tomó otros 3 millones de dólares para comprarse otra cazota en Ixtapas y Guatanejo. De esas casas fifí que ofenden a los mexicanos. El señor no va a pisar la cárcel. ¿Qué ejemplo le están dando a los jóvenes de este país? Mira, tú ve, róbate la lana y después vas y dices que alguien te presionó. Me llama la atención la manera que este gobierno usa la justicia con fines de venganza. Yo aquí dije que se tenía que investigar la estafa maestra. Ahí está Rosario Robles, que también podía haber tenido su juicio en libertad. Y a ella sí le aplicaron la cárcel. Por venganza. Porque seguramente algo le sabía de su pasado y no quieren que salga. Entonces, yo no les acabo de creer que realmente lo que buscan con la prisión preventiva oficiosa es acabar con la delincuencia. Yo quiero anticipar que aquí más de un candidato va a acabar preso antes de ser candidato porque le van a inventar algún delito. Van a ver. Cuando no lo puedan bajar por la buena, lo van a bajar por la mala. Y es lo que va a ser el espectáculo de Emilio Lozoya. Porque además Emilio Lozoya, de estar en la cárcel, pues está bien que diga quiénes fueron sus socios en este mega negocio. Está bien que este señor devuelva el dinero que se robó. Yo creo que los mexicanos están hartos de ver la impunidad. Y de verdad, da coraje ver cómo este señor se ha reído de los mexicanos. Se le mandó por él en avión privado. Se le trajo al mejor hospital de este país. Yo creo que eso es con lo que realmente tenemos que acabar. Entonces, eso de que quieren la prisión preventiva oficiosa para castigar a los delincuentes, pues yo no les creo nada. Porque ya tuvieron una oportunidad y no lo hicieron. Y está el caso de Michelle Berenice. Michelle Berenice fue a la Fiscalía de Delitos Sexuales a denunciar que fue violada por un hombre en Iztapalapa. La Fiscalía no hizo absolutamente nada. Y a los pocos días fue asesinada su madre y Michelle. O sea, ni siquiera tenemos la sensibilidad de investigar los delitos. Mucho menos vamos a tener la sensibilidad de probar y castigar a los delincuentes. Simplemente la puerta giratoria va a dejar de existir. Y esa puerta giratoria la gente va a entrar, va a estar un rato, pero va a acabar saliendo porque no estamos modificando lo de fondo. Lo de fondo es hacer verdaderas investigaciones que a cualquier delincuente lo lleven a enfrentar la justicia. Con el actual sistema penal acusatorio se podría lograr siempre y cuando las fiscalías hicieran su trabajo y le demostraran al juez que ese delincuente requiere de prisión preventiva. No sería necesario reformar. El juez, si tiene elementos y se sabe que esa persona es peligrosa, le puede otorgar la prisión preventiva. No ponerlo en papel y hacerlo para todos porque las cárceles de México van a estar llenos de pobres. Y los ricos, como los Oya, van a ir a su casa de Ixtapa a disfrutar de su fortuna. Muchas gracias.